Bueno, las reuniones que se llevaron a cabo fueron este último mes en base a la creación de la Agenda de Reducción de Riesgos. Ahí tuvimos el apoyo tanto del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, comisarías. El objetivo es la creación, como ya lo dije, de la Agenda de Reducción Cantonal, que es una agenda que cubre los principales riesgos y eventos que pueden ocurrir a lo largo del año. Por cuestión de tiempos se ha elaborado de este septiembre hasta el próximo septiembre. También se puede decir que es el eje fundamental del Departamento de Gestión de Riesgos del Cantón. Es lo que permite que se lleve a cabo todo tipo de actos, ya sean públicos, privados, desde un punto de vista social, que nos demos cuenta también o tengamos la prevención acerca de los desastres que pueden ocurrir en el Cantón. Y lo fundamental fue el reunirse y poner los puntos claros, qué es lo que ocurre, para definir, por ejemplo, los mapas más importantes en donde se pueda generar un ejemplo, incendios forestales, inundaciones, deslaves, desde el punto de vista de seguridad ocupacional de las personas. Asimismo también hay comisiones que se determinan, por ejemplo, para analizar los planes de contingencia, que es relacionado a todo lo que son eventos públicos y eventos privados. Un ejemplo es la fiesta de toros que se nos acerca. Asimismo también una manera de reducción de riesgos es la planificación de todas las obras de infraestructura a nivel de obras públicas o de servicios públicos que se van a elaborar, que al mismo tiempo eso nos ayuda a la reducción de riesgos. Cabe recalcar que el municipio todavía no cuenta con un departamento de gestión de riesgos, únicamente el encargado es mi persona. Esto se debe realizar en base a una ordenanza que ya está en trámite. Una vez aprobada la ordenanza en Consejo Cantonal, se creará un departamento de gestión de riesgos con la elaboración de un propio presupuesto el cual permitirá solventar todo este tipo de necesidades. Bueno, el departamento de gestión de riesgos es un departamento muy importante. Ha estado involucrándose poco a poco en las entidades municipales. El involucramiento de las entidades, ya sean bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, ha sido muy positivo. Ellos nos han dado una mano inmensa en todo este tipo de colaboración para todo el tipo de organizaciones, para el cumplimiento de planes de contingencia, para la prevención de desastres, para los análisis de mapas de influencia en donde nosotros tenemos líneas, por ejemplo, de fallas, de inundaciones, de incendios. Eso es muy positivo de que la población nos colabore. Hay mucha gente que vive aquí tanto tiempo que en ciertas épocas, un ejemplo, en el invierno, ellos saben en qué sector se puede generar una inundación por el mero hecho de haber estado aquí bastante tiempo y asimismo también saber cuáles son los lugares, terrenos, predios, los más propensos a generar un incendio forestal. Con la colaboración de toda la población del cantón, ellos nos pueden dar información y nosotros podemos ir creando poco a poco mapas en los cuales, como lo dice gestión de riesgos, se llamarían mapas de riesgos, en los cuales nosotros podemos identificar las zonas más propensas a incendios, a inundaciones y asimismo los deslizamientos que se pueden generar. Todo asimismo también con la colaboración de las personas del cantón. Gracias. 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 Gracias.